Hola disfrutones, hoy estamos en el punto más al sur de Europa, estamos en Tarifa, en Cádiz Es como pasear en algunos momentos por Marrakech, tiene un encanto muy especial Y además es el paraíso del surf, os vamos a enseñar también un sitio fuera de Tarifa pero cerquita, muy disfrutón para comer Así que yo creo que va a ser un plan perfecto con un montón de alicientes para cualquier disfrutón Bueno disfrutones, pues hemos dejado el coche en las afueras de las murallas y vamos a entrar por un sitio por donde Napoleón no pudo Y fue derrotado ya que nunca logró conquistar Tarifa, que es la Puerta del Retiro Está muy chulo visitar Tarifa a pie porque ves hay varios itinerarios Aquí por ejemplo el itinerario 1 te lleva por toda la parte exterior de las murallas, la zona donde están mejor conservadas Hoy no, pero en algún momento se puede subir a las murallas Como os podéis imaginar la situación de Cádiz tan al sur, como hemos dicho el punto más al sur de Europa Hacía que tuviera que estar súper protegida y estaba totalmente amurallada Esta es de las puertas más famosas, es la Puerta del Jerez, que es del siglo XIII y en la que se conserva ese lienzo original medieval de esas murallas Y qué bonito ese estilo arquitectónico árabe con los tres arcos apuntados, es preciosa Es súper bonito callejear por la parte de atrás de las murallas, por las cabas Mirad por ejemplo esta calle, qué bonita la tienen con tanta planta Y luego todas las casas, veis, con este puntito así árabe Esta de aquí de atrás es la iglesia de San Mateo construida sobre una antigua mequita Muy espectacular el órgano y luego la crucería de la bóveda, que es de estilo gótico Como buena ciudad con su trazado árabe os tenéis que perder por las callecitas Ya sabéis que aquí nada es recto, con lo cual perderse es súper fácil Y luego hay muchos callejones y muchos rinconcitos que hay que explorar Nos quedamos con ganas de quedarnos en Tarifa tres o cuatro días Tiene una oferta de restaurantes, de ocio nocturno, de agarritos, coctelerías, teterías Mira esta que se llama la pescadería, tiene una pinta Tomad buena nota de la calle Nuestra Señora de la Luz Hay un montón de vida siempre, ¿sabes? Me recuerda al casco viejo de Santa Cruz de La Palma Los balcones cerrados, las casas de colores Y sobre todo por la noche yo creo que tiene que ser muy bonita Porque se ven muchas tienditas y bares que tienen como lucecites de colores por fuera El castillo de Santa Catalina Es el que protegía las baterías que se encontraban en la isla de Las Palomas En ese punto es donde se encuentra el océano Atlántico con el mar Mediterráneo Y no se puede visitar, ya que es un punto estratégico de propiedad militar Aquí también se encuentra el castillo de Guzmán el Bueno Una fortaleza medieval que servía de defensa frente a los ataques de los piratas berberiscos Un momento disfrutón Sí, hay que conste que también hay mogollón de sitios super disfrutones en el propio Tarifa Lo que pasa es que nosotros queríamos venir aquí a Valdevaqueros Disfrutar de estas vistas de la playa y del mar espectaculares Y ya de paso probar uno de los restaurantes de Dani García, Vivo Vivo está en la playa de Valdevaqueros, como dice Sandra Es una de las más bonitas de Tarifa Hay otra más cerca de Tarifa Villa Que es Los Lances, que nosotros ya nos lo hemos pasado por delante Pero nos han dicho que es muy bonita también Valdevaquero, lo curioso que tiene es el viento permanente que hay Con lo cual si os gusta el kitesurf es perfecta o el windsurf Si sois de tomar el sol, más complicado Porque se levanta mucho la arena Y luego otra cosa espectacular es la luna de Valdevaqueros Es única, es preciosísima Un salmorejo de aperitivo Y mirad qué pinta tiene la ensaladilla Hemos pedido también un tiradito de lumina Un plato peruano que a nosotros nos encanta Unos crujientes, porque también la fritura es uno de los platos típicos de Dani García Y esta es de langostinos de San Lucas Sí Pero la fritura Es espectacular Yo nunca había tomado una fritura tan rica Ah, sí Un tartar de atún, que lo llaman bipolar La ventresta Y lo que llaman el descargamento Que es la zona del lomo Hemos elegido un vinito blanco que apetece mucho con esta comida De denominación de origen Monterrey Que no es muy habitual Aunque la uva sí la conocemos bien Que es un vago de ellos Antonio Montero Unos bríos de rabo de toro Para los que os preocupéis por nuestra salud Que no decís que comimos mucho Que comemos mucho Es la verdad Es nuestra única comida del día No pensamos cenar, eh Pues este es un helado de metela Riquísimo Y tiene como unas palomitas Bueno, disfrutones Después de esta súper comida Que hemos tenido en vivo Nos hemos ido a echar la siesta Y a dar un paseíto En las Calas de Roche Que es donde estamos alojados Visitando toda esta zona maravillosa de Cádiz Si queréis ver todos los vídeos que hemos hecho de Cádiz Suscribíos a nuestro canal Y así os avisamos cada vez que subamos un nuevo vídeo Y durante toda esta semana estaremos colgando fotitos De todos esos rincones tan preciosísimos de tarifa En nuestros perfiles sociales En Facebook, Twitter e Instagram Y nada más Nos vemos en la siguiente escapada de Viajando nuestro aire Adiós